Empezamos en diciembre con la solicitud de que, bueno, se acerquen a la Casa de la Cultura de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 12.30 horas, todas aquellas personas, artesanos que trabajen en madera, cuero y metal, para, bueno, hacer un registro de ellos y poder después compartir con la Secretaría de Cultura de Provincia en caso de que nos soliciten alguna de sus técnicas para, bueno, presentarse ahí. Totalmente gratuito porque, bueno, ya sea que está abierta a todo el público, porque se hacen exposiciones en toda la provincia, así que muchas veces se está convocando y quieren en particular este tipo de artesanías. Lo único sí que tenemos hasta el 10 de enero para terminar de inscribirnos. Seguro que sí, se va a pedir una prórroga para concluir las inscripciones. Y, bueno, igual, de todas formas, terminamos ahora, pero después de todo el año estamos recibiendo a quienes quieran que les brindemos datos y que ellos, inclusive, acercar sus datos para poder hacer las inscripciones. La verdad que en la mayoría de eventos que la Dirección de Cultura de la Municipal Valpara realiza, estuvimos con la presencia de artesanos en particular en la mayoría de las actividades, así que realmente un trabajo excelente que brindan. Y ellos estuvieron saliendo a distintas partes de la provincia también llevando sus trabajos, así que excelente trabajo de los artesanos palpaleños. Gracias.